El Ejército Nacional abre las incorporaciones a quienes quieran iniciar la carrera de soldados profesionales y aquellos que aún no han definido su situación militar. El Teniente Coronel Mauricio Enrique Ruiz Espinosa, comandante del Batallón de Artillería Nº 3, Batalla de Palacé, ubicado en la ciudad de Buga, envía una invitación a los jóvenes que deseen incorporarse al Ejército Nacional. El Batallón de Artillería Nº 3, Batalla de Palacé, hace una invitación muy especial a todos los jóvenes que ya definieron su situación militar, mayores de 18, menores de 24, a que se incorporen en el curso de soldados profesionales Nº 62 que se llevará a cabo en la Escuela de Soldados Profesionales en Nilo, Cundinamarca, el día 6 de mayo del presente año. El Batallón de Artillería Nº 3, Batalla de Palacé, tiene este nombre en honor a la victoria lograda por el Ejército Patriota en la Batalla del Bajo Palacé en 1811, lugar que podría ser la unidad táctica para los jóvenes del país que definan su situación militar. Asimismo, todos los jóvenes que no han definido su situación militar, mayores de 18 años y menores de 24, que quieran definirlo prestando el servicio militar acá en el Batallón Palacé, la invitación está abierta para el 1 de agosto del 2019, a que se incorporen en el próximo contingente, que será el tercer contingente del 2019. Los interesados en los procesos de incorporación pueden comunicarse con los soldados Benavides y el soldado Galíndez a los números 321-884-7732 y al 316-350-4906, en donde podrán solicitar información y despejar cualquier inquietud.